He disputado por las condiciones del campo, realmente era difícil jugar, así todos mostramos rebeldía, carácter, personalidad y además en lucha nos metimos al rival cerca de suerte. Se viene una semana muy especial, muy esperada por el hincha defensa y es a San Pablo, ¿no? Va a ser un partido muy complicado por el contexto. Sí, 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 vamos a tener que estar al 1000% si queremos tener algún tipo de aspiraciones. Evidentemente, bueno, vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y tratar de disfrutar de este momento. ¿Y qué debe mejorar en cuanto al resultado de hoy? Seguir convencido, seguir con mucho compromiso, con mucha dedicación y después ajustar cada detalle de cada plano. Dale, gracias.